Camino hacia la llanura Por las trochas de mi llano Camino hacia la esperanza En la tierra del Baquiano Camino hacia la llanura Por las trochas de mi llano Camino hacia la esperanza En la tierra del Baquiano Me voy pa'l llano La tierra donde me inspiro Quiero llevar el mensaje Del pueblo de San Casimiro Buenos amigos Que esta noche me acompañan Por colinas y montañas Del pueblo donde he nacido Esta canción es un legado Que dejó el puñado Francisco Fernández Abreu Para su pueblo San Casimiro Del pueblo donde he nacido De la tierra del Baquiano Conte con el Espíritu Que el pueblo de San Casimiro Cuando me mantien con un aumento Quiero llevarlo a casa Pero las trochas de mi llano Quiero llevarlo a casa En la tierra de San Casimiro Cada vez que lo recuerdo Siento que me está llamando Quiero llevar el mensaje Para mi novia del llano Cada vez que lo recuerdo Siento que me está llamando Quiero llevar el mensaje Para mi novia del llano Alma llanera En la cuerda de mi arpa En la toga la que enlaza A la copla y al caballo Llevo mi canto Confundido entre la brisa Y en mis labios la sonrisa Para cantarle a mi llano